Con cinco cuadrillas de bacheo arrancó este año la Dirección de Obras Públicas la atención de baches en realidades primarias y colonias de piedras negras, informó el titular de dicho departamento, Anselmo Elizondo Dávila, cuestionado si tiene un censo de la cantidad de baches que aún hay en la ciudad. El funcionario municipal dijo que es imposible contar cuántos hay, pero afirmó que son muchos menos que los que había el primero de enero del 2019, cuando tomó posesión la actual administración. Estamos trabajando todos los días en bacheo, el día de hoy sacamos cuatro cuadrillas y mañana salen cinco. ¿Por qué? Pues tuvimos algunas reparaciones en el mantenimiento de los camiones, también estamos ya en espera, tuvimos una reunión el día de ayer para hacernos de equipo nuevo para bacheo. Estamos viendo la forma de cómo poder bajar este recurso y aplicarlo a algo que se necesita y que es indispensable, que la gente transite a sus colonias, a sus trabajos bajo unas vialidades dignas. ¿El equipo que van a comprar en qué consiste? Bueno, son camiones de tres toneladas, remolques para poder meter lo que es el caliche o la grava que aplicamos en los baches y es el equipo que realmente nos falta algunas bailarinas, también estamos planeando adquirir un rodillo, un mini rodillo que lo usamos para compactar esos baches y que duren un tiempo hasta que lleguemos con los nuevos recarpeteos o ya sea el fresado y pavimentación. ¿Cuántos baches hay ahorita en la ciudad? ¿Baches? Pues no, no, no terminas de contarlos, pero sí te puedo decir una cosa, que son muchos menos desde el día que llegamos nosotros. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.